¿Qué es la maestría de la maestría? 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 ¿Qué es la maestría? ¿Qué es la maestría de 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 la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría? ¿Qué es la maestría de la maestría de la maestría? Porque además creo que se ha ido obteniendo con el tiempo un reconocimiento, particularmente a nivel local, a nivel internacional, que prestigia tanto al Instituto de Relaciones Internacionales, particularmente en esta publicación de gran calidad que es el anuario, como las diferentes publicaciones, bueno, que los otros mencionados, en el sentido que vuelvo a repetir aquí. Pero también creo que toda la actividad del Instituto es hoy muy rescatada, muy reconocida, particularmente en el ámbito de la Universidad de La Plata, que es el único ámbito referido a un tipo de relaciones internacionales que existe en esta Casa de Estudios, que es una de las casas que yo creo que es más importante en nuestro país, y en el que será otra, pero es una de las más importantes. Y que esto le da una presión internacional. Con este agregado que marcaba recién el profesor González, que es el CELIS y que es el centro de alguna manera de difusión de todos los trabajos de los investigadores de la Universidad, que rápidamente salta al mundo, en este mundo globalizado y en este mundo tan tecnificado y tan informatizado, estas son las facilidades que tenemos que nos puedan, que se puedan dar los trabajos en cualquier lugar del mundo y esto es igualmente importante. Por eso yo la verdad que puedo agradecer esta posibilidad que me dan de participar en esta presentación del anuario, pero al mismo tiempo los invito a ustedes también a colaborar con el anuario y a participar en las actividades del mundo.